Y acá seguimos con la tercera parte Ya no sé Dicen que es Snegote Dicen que es Jesús Willyrex Aquí está Aquí estoy Conductativa Y sí Aunque no lo crean, él quiere verme muerto Ya lo dijo en la primera parte Así que Qué malo Ronald Steven Disser Por favor, Willyrex Manda un saludo a los amigos De Costa Rica Y también te pregunta Si es cierto que te robaron la cuenta A ver, un saludo a Costa Rica, ¿no? Sí Un saludo a Costa Rica Sí, tenéis ahí al líder de Chihuahua Dándolo todo Y también quiero comentaros ¿Cuál era la pregunta? Si me ha olvidado Ah, sí ¿Qué pasa, Willy? Si es verdad que te robaron la cuenta Ah, la cuenta, sí A ver No me he robado la cuenta Sino que mediante un hack que hay en PS3 Simplemente entran desde su casa En el Black Ops Y en vez de Entrar desde tu A su perfil, por así decirlo En el Black Ops De su cuenta Pueden entrar desde la gana Simplemente sabiendo cómo te llamas Es decir, ponen Willyrex AKS Y pueden entrar a tu cuenta En el Black Ops Solo en el Black Ops Si no te das cuenta Tú puedes estar a la vez conectado No puedes estar jugando En el online del Black Ops Pero bueno Ponle que estás bajando una demo Jugando Battlefield Y él a la vez puede estar ahí Jugando tan tranquilo Con tu cuenta Puedes estudiarse todas las veces que quieras Eso es lo que hacen La verdad me da bastante Rabia No rabia, sino asco ya De la gente que hace esas tonterías Ay, no sabía eso, Willy, eh Pues sí Ya lo sabes Gracias, Willy Héctor Cosi te pregunta ¿Cuántas horas juegas al día, Willyrex? Al día Pues solo juego los fines de semana Ahora que encima tengo que estudiar Preparar selectividad Para entrar a la universidad Como mucho Una horilla Así eso Al día Ahora sí que juego al día Durante todo el curso Durante todo el año Estás jugando Al día prácticamente nada Solamente los fines de semana Que sí que jugaba Dos horillas A las dos horas y media Quizás tres algún día Por la noche Pero poco más Yo pensé que jugabas cuatro horas Algo así Zetanónimo te pregunta ¿Cómo encontraste el tráiler De Modern Warfare 3? ¿Cómo lo viste? ¿Con dónde lo encontraste? La historia del Modern Warfare 3 Modern Warfare 3 El tráiler ¿Cómo lo encontraste? ¿En YouTube? Ah, vale ¿Con dónde lo encontré? Eh, me lo pasé Lo vi por el Twitter, la verdad Sí, lo vi por el Twitter Y Duxativa Tienes que hacerte Twitter Sí, todos los que estén viendo el video Que digan Duxativa Hazte Twitter Sí, Twitter, Twitter, Twitter Tiene que haber 500 comentarios Diciendo Twitter Ok, ¿a qué le parece? Ok, Juli Red A ver, di de nuevo A ver, que la gente A ti, Juli Red Que saque Twitter Que yo me saque Twitter Dilo, dilo, dilo Hazte Twitter Hazte Twitter Pero ya, estás tardando Corre Corta y corre A por él Ok, si quieren que Duxativa Saca un Twitter Póngalo en los comentarios ¿Ok? Y botan el video para arriba A ver Ok Mira, voy a sacar un Twitter Y tú vas a ser la primera persona Que voy a agregar Vale Sí Como no me aceptes Te voy a hackear Vas a ser mi primer No Follower Sí Follower lo llamas Sí Mira, después de la entrevista Voy a sacar mi Twitter Y como no me aceptes Como no me aceptes Esconti Tochan Te pregunta Bueno, también es re esta pregunta Pero bueno, te pregunta ¿Qué prefieres? Pro Evolution Soccer O FIFA Yo, bueno La verdad es que me da igual Uno que otro Pero bueno FIFA O Pro No sé La verdad no tengo ni idea He jugado a los dos igual Solo sé que En uno se dispara Con el cuadrado Y en otro con el círculo En la Play O sea que Se dispara Se chuta Vamos Así que bueno Los veo completamente iguales Pero no he jugado nada Nada, nada, nada Me parecen iguales Ya os digo Así que lo siento Ricardo Paredes Te pregunta ¿Te gustan los juegos de carreras? A mí Sí El Need for Speed De la Play 2 Me gustó El Underground 2 Ha sido el único juego de carreras Que más me gustó ¿De ahí nada más? Nada más Ningún juego así Los demás Tan reales No me hacen gracia No sé No me entretienen A ti no te pasa A mí no te pasa esto Que porque estás jugando Motos o autos Y estás manejando también De repente hay una curva Y tu carro Se va como mantequilla Al otro lado Sí Y si me caen para Barranco Sí, me pasa todo eso Siempre Sí, sí, sí Bien, bien A mí también me pasa bien A ver Luis Fernando Ortiz Te pregunta Willyrex ¿Por qué no haces Open Lobby? Hice un Open Lobby Cuando tenía No sé cuántos suscriptores La verdad Tres mil Cinco mil Ni idea No tengo ni idea Pero hice una Y la verdad Fue un auténtico desastre Porque la gente La invitaba Ya Cuando se Le invitaba a la gente Se unía a sus amigos La gente Si había que utilizar una Utilizaba otra Se insultaban Entre ellos Entre la gente Que estaba en el Open Lobby Entre los suscriptores Se insultaban entre ellos Ya La verdad Muy feo No me gustó para nada Y encima Con más gente Si quieren entrar A lo mejor Dos mil personas Solo pueden entrar Veinte Entonces voy a poner contentos A veinte personas Y se van a enfadar El resto O sea que No sale rentable Por así decirlo No Open Lobby Siento Pero no Y ahora que tienes Veinte mil Imagínate Claro Veinte nomás TheGameFinish Te pregunta WillyRez ¿Cuánto tiempo duró Tu mejor jugada En Playstation 3 Y qué juego fue? ¿Cuánto tiempo duró? Perdón ¿Mi? Tu mejor jugada En Playstation 3 ¿Y qué juego? ¿Cuánto tiempo Mi mejor jugada Eso qué es? Por ejemplo De repente has jugado Call of Duty Y él te pregunta ¿Cuánto tiempo fue La mejor jugada Que tuviste ahí? No sé Diez minutos Cinco minutos En la Playstation 3 No lo entiendo ¿Cuánto? ¿Cuál fue mi mejor jugada? Mira acá Él como español Él es Dice ¿Cuánto tiempo duró Tu mejor viciada En la Playstation 3? ¿Y qué juego? ¿Cuánto tiempo Estaba jugando Serio? ¿Lo dices? Sí O sea Tu mejor de lo mejor Pues Con unos amigos Estuve desde las A lo mejor Cinco de la tarde O algo así Hasta las ocho De la mañana Nos íbamos turnando Y comimos Y tal Y quedamos Pero bueno Sí ahí A saco Hace ya un par de añitos Con Carlos 34 De hecho Así que Ah ya bueno La cagué a yo Perdón La cagué a yo Pancho Villegas Te pregunta ¿Cuáles son las Consolas de Afevil Afevil Pocket Bueno tuve la gorda Esa de mi primo La Gameboy primera La Gameboy Pocket Se me rompió Me compré otra Gameboy Pocket La Gameboy Advance Y luego la PSP Y luego de la PSP A la Play Así que No Nintendo Ni nada de eso Eh sí He tenido la Super Nintendo La Nintendo 64 Pero bueno Jugaba Más bien poquito Sí O la Play Directamente Ah la Play 2 También Pero la Play 1 No ¿Por qué no Willy? No sé Yo estaba haciendo Otras cosas Por esa época Oh tú estabas Ah ya se imagino Estabas perdiendo Tu virginidad Ya con eso Ya no dices Ya entre los 14 O los 15 años Por ahí Willy Por ahí Mario García Te pregunta ¿Cómo contactaste A Duxativa? Creía que ya serías Más desconfiado Desde tus problemas Con Dual Revolver Pues a Mira Esto A Duxativa La conocí Desde que yo empecé Porque era amigo De Richard Y la verdad Me he pasado bastantes veces A ver sus vídeos Y Le conocía De esto que Ves que alguien Existe ¿Sabes? Que le conoce Ves los vídeos Y dice Anda mira Está chulo No sé qué Y bueno Hace ya Hace Una o dos Dos semanas Algo así Y me envió Un mensaje Duxativa Para una colaboración Que no voy a decir No voy a desvelar No, gracias Hemos hablado Y Súper Vamos Me arrepiento No haberle conocido antes Si os digo la verdad Y te preguno también Si Bueno Creí que Bueno Valera Creí que serías más desconfiado Desde tus problemillas Con Dual Revolver Eso ya es Agua pasada Agua pasada Hay gente que no cambia Hay gente que es 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 rara No hay gente que No con jeri No sé Cada uno por un lado Ya está ¿Sabes que en América ¿Sabes cómo decimos A los gays Acá en América? Chévere No a los gays Chévere No Te dijiste la parada Rara Rara Y acá Rara es Gay Un mariconcito Y lo has dicho Para mí te has mandado En directo ahí Te digo nada más Sin saberlo Lo has dicho Sin saberlo Te la digo Para que después No digan Ay mira Le dijo Ya bueno Carlos Herrera Dice Preguntas para Willyrex ¿De dónde sacaste Ese nombre? Esto pues El nombre El nombre De cuando era pequeño La verdad Me iba a hacer Mi primer messenger Y dije A ver ¿Cómo me llamo? Guillermo No me gusta que llaman Guillermo Guille Guille es muy conocido Me iba a llamar Will Willy Y Rex ¿Y por qué te llamas Rex? ¡Ooooh! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ay! A ver Ya A ver ¿Por qué Willyrex? Pues Willyrex Porque Bueno Ya sabes De Guillermo De hecho Que no me gustaba demasiado El nombre de Guillermo Y dije Guille Y dije A ver ¿Por qué Guillermo? Pues mejor en inglés Willy Y Rex Pues no me preguntes ¿Por qué? Porque en mi vida He estudiado latín Pero no sé Alguien me dijo En algún sitio Leí yo Con 11 años O bien Que era para Que rey Rex era Rey en inglés Y dije ¡Oh! Willyrex ¿Por qué no? Ahí se ha quedado O de repente Te creíes un Tiran Dinosaurio Rex Tiranosaurio Rex También O sea Bueno Que también te pregunto Carlos Herreras ¿Algún día Se enfrentarían Chihuahua A Consumer Willyrex Y Alex Bill Versus Pearl Clan Besos Hombre El problema De la conexión La verdad Sería Bastante Divertido Pero bueno Sí ¿Por qué no? Alguna locura Podríamos hacer No No van a ganar No 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 juega mal ¿Medio? Medio Medio Como todos No 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 Como tú no Tú no eres medio Tú Tú ya eres Completo Tú juegas muy bien Carlos Herrera Te pregunta Willerrex ¿Qué piensas De los juegos Como Socom 4 Homefront Crysis 2 Y ahora el Brink Que no sé qué cosa es El Brink A ver Los juegos que han hecho ahí No jugo a ninguno de ellos O sea Socom Ni Mal Ni Brink No sé qué Eso sí El Brink He leído por todas las partes Es la mayor mazocia Que le han hecho nunca Un poco malísimo Pero malísimo Yo por favor En serio Quien se lo haya comprado Espero que le guste Que le guste O si no Si se dan cuenta De que era malísimo Por favor que les digo Por qué está mal En un comentario Está bien Vaya abajo Ay mal Porque ella me decía Tú hasta aquí Haga sobre el Brink Haga sobre el Brink Y digo ¿Qué es Brink? No Brink no No Hombre si te lo quieres comprar Y enseñarnos Si te lo quieres Y gastarte el dinero Adelante Ah no No gracias Dice que es una basofia No A ver A ver A ver Pregunta A ver Para Willy Del amigo Leandro Salguero ¿Por qué no tienes clan? ¿Y por qué no creas uno? No sé A mí me gusta La verdad Jugar como he dicho Antes para divertirme Y Si haces unas No sé Partidas como A ver ¿Cómo decirlo? Jugando contra otros Y tal La gente al final Acaba enfadándose Entonces No sé A mí me gusta Jugar una partida Con quien te toque Jugar Con Amigos Sin amigos A pasarlo bien No jugar Para ser el mejor Y todo ese tipo ¿Para qué vas a ser mejor En una consola? Por favor Vete a jugar A correr En una maratón Jugar un partido De fútbol No juegas con un humano ¿No? No quisieras crear Tampoco plan Ni nada Willy Red Lobo solitario ¿Qué? No Sí estoy de acuerdo Perfectamente Ya te he dicho Dije No sé En la primera parte En la segunda ¿Por qué prefería jugar? Solo Solo Sí Me parece que es más Como un reto Contra mí mismo No contra otro Ok Y la última pregunta Willy A ver Gabriel te pregunta Willy ¿Crees que los hackers Son una mierda? Sí Ya me la he preguntado Esa Pero creo que sí En serio Es una auténtica basura No hace más Que molestar Una y otra vez En serio El juego Por ejemplo En Black Ops Que más o menos Está contra los hackers Es por eso Por lo que lo tengo Como más valorado Y Sinceramente Me gusta Me gusta muchísimo En Black Ops En ese aspecto Porque Puedes jugar Con tranquilidad Y Es bastante seguro Ya os digo Es algo A pesar de todo lo que va a pasar a mí Pero No sé Esto es como más Raro De que te ocurra Que tener muy mala suerte Y caer muy mal Ok Bueno Se acabó Esta parte Así que Dale dedito arriba Y comenta Y bueno Pues vamos con la siguiente parte De la entrevista Hasta Ok